Hola que tal amigas y amigos seguidores del canal convocatorias en México bienvenidas y bienvenidos en un vídeo más de este canal en este vídeo vamos a brindarte la siguiente información sobre la pensión para discapacidad antes que nada quiero invitarte a que nos sigas me gusta a la página del canal que es la página de convocatorias en México te voy a compartir el enlace en la descripción del vídeo tal cual como en cada vídeo que te comparto de la información que brindamos en la descripción encuentras enlaces que están en color azulito y ahí puedes encontrar toda la información ya sea de nuestra página de facebook de los grupos de facebook y también de los sitios web de donde nosotros recopilamos la información para brindárselas por medio de estos vídeos a todos ustedes en este vídeo vamos a brindarles esta información claramente sobre quieres registrarte en la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad la pensión está dirigida principalmente a personas de 0 a 29 años claro hay muchas dudas referente a otras personas que desean tener pues un apoyo una pensión del bienestar apoyo del gobierno pero pues tienen la duda de si si aplica su discapacidad para poder obtener este beneficio así que miren primero que nada quiero comentarles los requisitos que deben de tener la mano para la incorporación al programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad en primera el beneficiario tiene que contar con su acta de nacimiento que es la que le exigen y me y curva dictamen médico emitido por institución pública de sector de salud este tercer requisito es muy importante el dictamen médico es muy importante que ustedes lo presente comprobante de domicilio y en caso de ser menor de edad ir acompañado de padre madre o tutor el auxiliar del beneficiario debe presentar acta de nacimiento curr y su ine en esta ocasión si debe ser un alguien que ya sea mayor de edad y luego lo vuelvo a repetir la pensión está dirigida a personas de 0 a 29 años pero qué discapacidad es la que si aplica para ser aceptados a este beneficio son las siguientes miren los tipos de discapacidad aceptadas en esta pensión del bienestar son las siguientes discapacidad psicosocial discapacidad intelectual discapacidad auditiva discapacidad visual y discapacidad motriz ahora te resumo cómo poder saber o identificar si tú se aplicas en algunas de estas cinco discapacidades para poder obtener este beneficio vamos a iniciar con las personas con discapacidad intelectual quiénes son las personas que tienen la discapacidad intelectual y las que pueden obtener este beneficio las personas con discapacidad intelectual pueden presentar limitaciones significativas que afectan tanto en el funcionamiento intelectual que es razonamiento solución de problemas pensamiento abstracto comprensión de ideas complejas aprender con rapidez y aprender con rapidez y aprender de la experiencia como la conducta adaptiva que es conceptuales sociales y prácticas este tipo de discapacidad se detecta antes de los 18 años y su diagnóstico pronóstico e intervención son diferentes a los que se realizan para la discapacidad mental o psicosocial pasamos a lo que es las personas con discapacidad auditiva las personas con discapacidad auditiva tienen restricción en la función de la percepción de los sonidos externos según el grado de el déficit funcional se les puede llamar hipoacúsicas o sordas las primeras cuentan con una pérdida superficial a moderada necesitando generalmente de auxiliares auditivos para percibir los sonidos del medio ambiente y porque puede puede ayudarles a escuchar la voz del interlocutor las segundas cuentan con una afectación profunda que les impide escuchar sonidos por lo que utilizan la visión como su principal vía de recepción de la información comunicándose a través de la lengua de señas mexicanas lo siguiente es personas con discapacidad motriz las personas con discapacidad motriz cuentan con una limitación que incide en su desempeño motor resultante de una afectación en cualquier órgano o sistema corporal viven con este tipo de discapacidad un mayor número de personas tales como aquellas que tienen una lesión medular espina bífida mielomeningocele problemas de motricidad como amputación en algunas de sus extremidades malformaciones o agenesias entre otras dentro de este tipo de discapacidad se encuentran también las generadas por algún tipo de parálisis cerebral y se incluye igualmente a las personas de talla baja acondrosplasia ahora pasamos a las personas con discapacidad visual las personas con discapacidad visual presentan debilidades en el sistema de la visión así como en las estructuras y funciones asociadas con él en una alteración de la agudez visual campo visual visión de los colores o profundidad según el grado que se trate puede presentarse ceguera o baja visión recuerda que también es importante que tú presentes el dictamen médico a la hora de querer solicitar este apoyo este beneficio de la pensión para el programa de pensiones para el bienestar de las personas con discapacidad hay bastantísimas dudas en cuanto a esta convocatoria a este registro ya que aún está pendiente una información oficial que se dará a conocer esperemos que más adelante y que sea muy pronto ya que si va a ser universal este programa si va a ser universal universal ya en un video anterior les compartí un informe donde el presidente aclara que si va a haber el apoyo de personas de 0 a 64 años si va a haber pero aún no se sabe bien como tal y estos registros de todos ustedes es por medio de visitas presencialmente no es como la pensión bienestar de las personas adultas mayores de 65 y más que ellos pueden realizarlo por medio de una computadora o acudir directamente a los módulos de bienestar para las personas con discapacidad van los servidores de la nación directamente a sus hogares a levantar censos para todos ustedes yo estoy seguro que hay varios de todos ustedes que ya son personas que tienen alguna discapacidad y están recibiendo el apoyo y lo hicieron de esa manera de igual manera es importantísimo que todos ustedes personas mayores que quieran este apoyo o estén en la necesidad que soliciten apoyo de algún familiar de algún amigo de algún vecino de alguien para que pueda acudir directamente a un módulo de bienestar a solicitar informes para que ustedes puedan solucionar sus dudas ya que en ocasiones por la misma discapacidad que ustedes tienen pues eso les impide un poco moverse o trasladarse ya que en ocasiones pues no les quedan muy cercas los módulos de bienestar entonces es importante que ustedes soliciten apoyo de algún auxiliar de alguien que puedas hacerle el favor de acudir directamente a un módulo de bienestar ya que solamente de esa manera ustedes van a poder obtener toda la información clara y necesaria que necesitan así que amigas y amigos de esta manera finalizó el video esperando sea de su gran agrado y nos vemos en el siguiente contenido hasta pronto y cuídense muchísimo